Hola chicos, ¿cómo están? Chicos, el día de hoy, chicos, acá en Chana y vengo con un tema más específico sobre el tema de Halloween que dura el 20 de ayer, mejor dicho, de octubre al 1 de noviembre, si no me equivoco. Estoy más que seguro, prácticamente es como una semana y un poquito más. Así que nada, chicos, vamos a darle durito esto rápidamente porque no quiero ampliarme en el tema, pero estas son las misiones que van a haber dentro de este evento, ya lo estoy gastado, así que lo pueden ver igual, probablemente, pero esto igual les va a servir. Atrapar 10 pokémones de tipo fantasma, ok, la primera misión, acierta 8 grandes lanzamientos, aquí te sale la bonificación, te van a dar un pokémon fantasma, te van a dar 1000 puntos de experiencia, después sale, usa 108 vallas para ayudarte a capturar a un pokémon y te van a dar un liquidum. Y la recompensa final, te van a dar 10 pokébolas, 1000 polos estelares y 8 piñas doraditas, estas especiales. Misión 2, captura 10 pokémones de tipo siniestro y sale un pokémon X, gira 8 pokémones para que no hayas visto antes, o sea, eso es complicadísimo porque vas a tener que ir a la China, y captura 108 pokémones para que te den un pokémon bacán especial, que eso les voy a mostrar después. Y como recompensa final, te dan 10 pokébolas, 1000 de nuevo polvos estelares y 8 papayitas, o piñas, como quieran llamarlas, geniales. Y yo diría que la última misión es la mejor porque te dan caramelos, bueno, captura Springwood, captura Springwood de nuevo y captura Springwood, o sea, 3 veces el mismo pokémon y te dan 18 caramelos y 1000 polvos, polvillos mágicos estelares. Mentira, polvillos, caramelillos, ya bueno. Me van a decir Shaggy, pero te pasaste un montón de cosas, sí, me pasó un montón de cosas, pero voy a ir primero a otra cosa. Después, aquí hay misiones de Halloween, que son importantes también, que ya les dije abajo las misiones especiales, ya se los dije, estas son misiones de Halloween. Evoluciona 3 Duskulls y te dan un caramelo. Transfiere 10 pokémones, te dan, obviamente, a un Mistboost. Después, captura 5 pokémones de tipo siniestro y te dan 500 polvos estelares. Captura 5 pokémones de Pochina o Hundor y te dan 800 de experiencia, si no me equivoco. No, te dan ese pokémon, te dan el pokémon y obviamente ganas de experiencia. Captura 10 pokémones de tipo fantasma y te dan este pokémon. Y bueno, eso sería como lo principal en este evento. El resto, este pokémon que ven aquí es Spring Boom. La verdad que es bien raro, nunca lo había visto y la verdad que estaba genial. Así que aprovechen de capturarlos en el evento y después también, bueno, está Banet, está Shupetet, que está en modo Shiny, fíjense ahí. Y bueno, este obviamente, bueno, es lo mismo que les mostré en antes. Acá hay el pokémon Driflon, que está también en modo Shiny. Y más que todo eso sería, chicos, eso sería más que todo la información que quería mostrar. Así que nada, ya saben, los veo en un próximo episodio. Cuídense, los quiero, bye.